Las cifras oficiales indican que al menos 180 mil personas de 800 mil que estaban en la formalidad han quedado en el desempleo, es decir que el trabajador ya no está cotizando al INSS y en el caso del empleador ha dejado de pagar sus impuestos por el cierre de empresas. Yo diría que ni siquiera estaríamos hablando de un sector de las micro, medianas y pequeñas empresas, sino que de una economía de subsistencia. La crisis afectó fuertemente al sector turismo, construcción, financiero, servicio y comercio e inversión. Con ese escenario la economía de Nicaragua cerró el año 2018 con un decrecimiento del 3.8% cuando el Banco Central de Nicaragua proyectaba un crecimiento superior al 4.5%. Una cifra que no le creo a INIDE ni al Banco Central es que hay un desempleo abierto, o sea la persona que no trabaja ni un minuto en el año como si tuviéramos pleno empleo. Está variando entre 4% y 5% de la población económicamente activa. Eso no es cierto. Cifras de consultores para el desarrollo hacían referencia que el desempleo en la nación en el año 2017 alcanzaba el 10.9%, mientras que en el año 2018 la cifra se elevó a 14% y se prevé que al cierre de este año alcance ya un 19.4%. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Gracias!